Buen día a todos mis seguidores, un saludo a toda la gente por ahí de Pénjamo, Guanajuato, de Abasolo Seguimos con las fumigaciones, en esta ocasión ya es para el gusano cojollero, ya está, ya apareció, ya está haciendo daño al maíz ¿Y qué estamos aplicando? Bueno, la gente que me sigue ya de años ya saben que últimamente estamos aplicando el clavis Clavis de la empresa Bayer, son dos ingredientes que tiene el clavis, ahí se ven, Teodicar y Triflumurón Igualmente le vamos a poner su recto, 100 mililitros de este por, perdón, 300 por carga Y una completa de estas, este viene un litro con 50, este es para 3 hectáreas, un bote para 3 hectáreas Y que yo sepa ahorita pues no, no tiene, ¿cómo se llama? Si, o sea, aún está vigente su registro, o sea, no hay, no hay como copias, por así decirlo, del clavis Vamos a aplicarlo una vez aquí al agua Una disculpota por ahí, se me quedaron mis guantes Ahí está, vamos a hacerle su triple lavado Ahorita continuamos con el video Ya se lavó muy bien, ahora sí el, el bote Ya está bien lavado, triple lavado Procedemos a aplicar el Breakthrough 300 mililitros igual Vamos a lavar el bote Una enjuagadita nada más Y pues aquí andamos en el Ford En el 6600, este Fordcito ya tiene sus años, pero Estarían buenos, no se rajan, siguen trabajando Mientras haga su cambio de aceite Seguido y Sus filtros, créanme que estos tractores van para Más años y años de trabajo todavía Un tip para una correcta fumigación es que Que siempre sea agua limpia Que sea agua limpia Obviamente que se apliquen en las mañanas Antes de que empiece el viento fuerte y el sol Unas boquillas correctas para fumigar Aquí traemos de cono lleno No recuerdo que número, pero es un cono lleno Y pues ahorita seguimos con el video Y ahorita nada más que se tienen las personas Vamos a aplicarlo En lo que llegamos aquí al maíz Dejamos que trabaje la La toma de fuerza para que se siga Revolviendo bien la La mezcla que hicimos ahí Y usted ve el maíz más o menos Ya tiene su Su tamaño En el video pasado que subí Este es el maíz que estábamos fumigando Ahorita vamos a fumigarle ya del fondo Que está un poquito ya más grande Ya listo casi para su reabón Y ya le toca El fin de semana yo creo más tardar De aplicar su nitromag Este aún está sano en lo que cabe Pero ya Ya se pasó el efecto del metomilo Y aparte pues ha hecho mucho calor Cuando hace mucho calor y sequía Es casi 100% seguro de que De que va a aparecer la plaga Y pues ya comenzamos Vamos en primera libre Y en este Ford Las revoluciones no las marca Pero vamos como a 1500, 1600 La presión de la bomba 100% ahí Ahí vamos Mirando Ahí va Va quedando bien Bien bañado el maíz Y pues hasta aquí dejamos este video Ya saben si me gustó Denle like Denle me gusta Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!